Para Ida Suárez la vida no ha sido fácil. Ella ha dejado atrás un doloroso pasado, pero haber salido adelante con sus cuatro hijos es todo un ejemplo de superación. Sufriste de violencia dentro del hogar. ¿Qué te hizo a ti decidir un día darle un parado a lo que estabas viviendo y cambiar tu vida? El día que fui violentada fuertemente, yo decidí cambiar mi vida, quererme más y darle una mejor calidad a mis hijos. Denunciando. Cuéntanos quiénes te ayudaron. Puse la denuncia en el Instituto Nacional de la Mujer y ellos me llevaron a una casa abrigo donde yo estuve ingresada durante tres meses allí recibiendo ayuda psicológica, económica y legal. Fue difícil venirte a Caracas con tres niñitos más un embarazo porque estaba el cuarto por venir sin tú conocer a nadie desde Maracay para acá. Yo decido salir a la calle a ser jugonera. Comencé a estudiar estética, que era lo que yo soñaba y quería. Queremos que tú seas quien dirija el mensaje a todas las mujeres que te están viendo. Que no deben quedarse calladas, que deben denunciar. Yo en mi caso tengo cuatro razones muy importantes que son mis hijos. Eso ha sido mi porqué, que yo salió adelante. Y Díaz Suárez es una valiente mujer constructora de su propio destino y ejemplo para muchas mujeres. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.